Bien, a ver, esta es la playa de Charcas, desde arriba, desde un morro que hay aquí en medio, que divide en la parte donde está la playa pequeña de arena blanca, ¿no? Miren lo cristalino que es el agua, está entibiadito, este es el morro, ¿no? Y esta es la parte más grande, y aquí están viniendo ya un persona, ¿no? Creo que ya los Ciedadland, creo que es una iglesia evangelista, los Ciedadland dice, solo atendió a la extensión de lunes a domingo, pero el ingreso a las playas está prohibido por ley. Aquí, allá un hotel, ese hotel es bien exclusivo, según comentan, es el más caro de Puno, está a mil dólares la noche y hay personas que vienen, se internan y no salen del hotel, no quieren absolutamente todas las comodidades. Y aquí está hermosa el agua. Esta playita es más grande, ¿no? Excelente. Esta es la playa de Charcas, estamos en la playa pequeñita con arenita blanca. Más rato les muestro el otro lado, que es una playa más grandecita, atrás de este saldo y todo. A ver, ay, 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 vamos a traer el agua. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos adentro. Wow, hasta donde se pueda. ¿Ya se calentó? Aquí está, ¿no? Aquí está interesante. Aquí está caliente. Y este es el majestuoso lago Titicaca, enorme, esta partecita del agua está tibia. Los dejo un rato. Vamos todavía en el cerro, pero en esta parte, miren, antes de entrar a las playitas. Este sitio se llama Pisces, me parece que pasamos en el auto. Llama Pisces. Mira, bonito está este castillo. Y aquí abajo está un criadero de truchas. Miren, lo curioso es que aquí arriba incluso hay arena. Han hecho como un acro, está cerca, 20 minutos, la ciudad más cercana. Y miren qué bonito es. Es un huelio privado. Mira al fondo, miren. Y más criaderos de truchas al fondo. Bonito el azul del lago. Muy relajante, qué bonito. Bueno, les ha gustado.